¡Suscríbete al canal! ¡Ay, de los santandereanos, esta buena la pelea! ¡Ay, de los santandereanos, yo no sé qué está pasando! ¡Pobrecito de mi hermano, que ya se me están regando! ¡Pobrecito de mi hermano, que ya se me están regando! Pero el plato no se rajan, y yo se lo hago saber ¡Ay, no más te di ventaja, pa' ver qué te ibas a hacer! ¡Ay, no más te di ventaja, pa' ver qué te ibas a hacer! ¡Pa' ver qué te ibas a hacer, y te lo voy a decir! Y todo el mundo aquí ve, que yo te derrote a ti Y todo el mundo ya ve, que ya te derrote a ti Que ya te derrote a ti, en el verso va llenando Pero la gente aquí, le está apoyando al flaco Pero la gente aquí, le está apoyando al flaco Está apoyando al flaco, miren lo que está diciendo En el verso me destaco, y el pelado lo va venciendo En el verso me destaco, y el pelado lo va venciendo Pareja conformada por Jonathan Mason y Cristian Castro